Música Es algo que nunca hemos visto generalmente aquí en Venezuela, pues, pero para mí fue algo especial, fue algo espectacular, eufórico. Estaba muy ansiosa, pues. En el principio yo tenía miedo porque no me sabía nada, pero un compañero me ayudó y ahora yo soy la que enseña a los demás a tocarla. Ver a tantas personas, tantas caras diferentes, tantos rostros diferentes, es de verdad impresionante. Yo no podía asimilar, yo estoy aquí y no puedo asimilar, es algo impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!